Diputada Rocío Melchor, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, aquí en la 65 legislatura de Oaxaca. Diputada, independientemente de lo que pudiera decir el informe que hoy presenta el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara Cruz, a este poder legislativo, ¿cuál es la percepción que tiene usted de este primer año de trabajo del gobernante? Bueno, no se pueden palpar todavía los posibles avances o la forma de este nuevo gobierno. Lo que es el plan estatal de desarrollo, que es la guía por la cual se deben regir, pues se aprobó hasta junio. Entonces estamos hablando que de junio a lo que va de este mes de noviembre, sería el tiempo que él tuvo para poder aplicar algún recurso, de cómo lo mandata la ley. En ese sentido podría ser la justificación del por qué no se ha palpado un avance real en cuanto al desarrollo del estado y porque viene el tema de este cambio de gobierno, de régimen también, porque estaba anteriormente un partido distrito al que hoy está gobernando el estado. Vamos a revisar muy puntual este informe para saber cómo lo recibió. Nosotros, como grupo parlamentario del PRD, hemos estado pidiendo que vengan los secretarios, nos da gusto tenernos hoy aquí en el recinto. Hemos pedido que ellos vengan para que nos informen cómo recibieron la administración. No sabemos cómo se recibió y esa es la situación por la cual no podemos adelantar o calificar este gobierno en tan corto tiempo. Y esperaremos a leer este informe que se nos va a presentar el día de hoy a través del secretario general. Pero percibe usted el sentir de la ciudadanía, ustedes están en contacto con la gente de manera permanente. ¿Qué le dicen? ¿Sí sienten que hay un cambio? ¿Hay algo que haga diferente a este gobierno a los anteriores? No, todavía no se palpa y no han notado el cambio. No han visto esta nueva forma de gobernar. Y realmente es lo que están todos esperando. Este primer año pensábamos que iba a haber avances significativos en cuanto al desarrollo de obra. No lo hemos palpado. Entonces esa es la parte, la ciudadanía no ve todavía un cambio de régimen y pues siguen estando algunas prácticas. Entonces esa es la parte que tenemos nosotras que revisar. Pero pues de manera que se pueda palpar un cambio de gobierno aún no se refleja. Gracias diputada. Gracias. Gracias.